Haremos lo que haga falta, trabajaremos más duro que cualquiera Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos Haremos lo que haga falta, trabajaremos más o menos ¡Gracias! ¡Gracias!